Compa Yo no ando con ese amor, ando con puras princesas, quédense con esas zorras, y le doy el comentario, hasta balazos los dan. No estoy ofendiendo a mi viejo, cuide su comportamiento, no se ponga arroz de baño, pongan así el asiento, no pongan bien por su vida, soy un ator de los días. Intrón, intrón, vaya. Guarde su pinche pistola, voy a dejarlo en vergüenza, o mañana a su cadáver, puede salir en la prensa, a los datos como usted. No le permite una oferta. Estás hablando hasta el diablo, a cargo de mucha gente, tengo el poder en la zona, y no fue por alto desde, es porque tengo inteligencia. Soy un hombre impreligente. Yo sé con quién trabaja. Ya sé para quién trabaja, que a mí me vale mal, voy a cortarle la lengua, para que el perro no ladre, que se va de la empresa. Y dice así, porque su jefe es mi padre. 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 ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Yo no sentí nada. No pues no, no sentí nada. No sentí nada. Bueno, así la pasamos bien. Así la estamos pasando bien aquí, hombre, en casa de Daniela. En mi casa. En mi casa. En mi casa. Y me dijo, siéntese en su casa. No la sentí. Muy bien, entonces así que volvemos con otro video. Gracias por ver los videos. Chao. Para amarte, necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Por tanto, dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sal, todavía no se siente el dolor, porque he dado el tiempo que pasé junto a ti. Y de cuánto te pido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, me hiciste ver el cielo más profundo. Por aquí creo que un mundo y más de tres kilos, con tu santo dulce beso repartido. Desarrollaste mi sentido, pero en gato hoy fue por ti que aprendí a quitarle los gatos. Te despegaste en el cemento mis zapatos, para escapar los dos volando a un gato. Pero olvidaste una vida de instrucción. Y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas, para poder verte ahora suave y guada. Quería reemplazar palabras con mirada. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdoné tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar. Lo que es amar. Lo que es amar. De quien es? Si le dijo al niño de oro, te voy a olvidar Marta Antonio Solís Marta Antonio Solís Ayano 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 Y el compa Luis R Luis R Disculpame, pero esta vez soy yo Que mullé de tus sentimientos, que no quiero escuchar tu voz Perdóname, perdona, pero no Estoy dispuesto a continuar, que hoy termine esta relación Lo sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Dejuro que voy a sanar, esta es la felicidad, son mis de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que hagan, te voy a arrancar Hasta el último rincón que esté en mi alma y te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar No sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Dejuro que voy a sanar, esta es la felicidad, son mis de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que hagan, te voy a arrancar Hasta el último rincón que esté en mi alma y te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Eso, qué buenísimo Buenísimo, hola, bicho